Como lamentable y delicado calificaron tanto el presidente de la OANS Julio César Corona Valenzuela y de Fundación Produce, Marco Antonio Molina Rodríguez, las declaraciones hechas por el delegado de la Zagarpa Federal en contra de los ganaderos sonorenses, a quienes nombró como chipilones por reclamar justamente los recursos solicitados para su sector, coincidieron en que Fernando Miranda Blanco debe cuidar ese tipo de calificativos y mucho menos hacerlos en contra de una organización que por décadas ha ganado un gran prestigio en Sonora y México en general, en donde se le reconoce enormemente por el trabajo y calidad en el ganado y carnes que produce para el consumo nacional e internacional. Se me hace delicado y se me hace realmente desafortunado que se refiera a organizaciones de productores tan importantes como la Unión Ganadera y las, para empezar, porque también habemos las organizaciones agrícolas que se refieren a nosotros de una forma hasta cierto punto con sarcasmo. El caso específico de Unión Ganadera es una organización que tiene más de 70 años, que siempre ha sido orgullo de los ganaderos y de los honorenses. Yo creo que de ninguna manera se deben de dar esos calificativos. Puede haber diferencias de opiniones, puede haber diferencias de criterios, eso es normal, es válido. Lo que sí no creo que sea correcto es que se llegue a ese tipo de calificativos. Explicaron que el reclamo que hizo la Unión Ganadera es el mismo de todos los sectores productivos del Estado, ya que las reglas de operación impuestas en esta ocasión por el gobierno federal complican en gran medida la ejecución de recursos para proyectos productivos, un problema que ya no es tanto de fondos, sino más bien de normas más flexibles. Y el gran problema del flujo de recursos hacia el campo por medio de la Zagarpa Federal no son los montos. El gran problema o el gran reclamo a nivel nacional y de casi todos los estados son las reglas de operación que hacen inaccesible el poder de entrar a los recursos. Julio César Corona de la ONS dijo que como miembro del Consejo Nacional Agropecuario sostendrá este martes una reunión con Alberto Cárdenas de la Zagarpa en la Ciudad de México para hacerle este reclamo. En Noticias Telemac yo soy Manuel Millanes.